Conocerse en Hiroshima. Lo ocurre todos los días. El sabor de un amor imposible. Eres como mil mujeres juntas. Que no entiende de enemigos ni fronteras. ¿Qué significaba para ti Hiroshima en Francia? El miedo a la indiferencia. La poesía hecha cine. Quédate en Hiroshima conmigo. Una obra maestra de la novelva. Contigo siento muchos deseos de amar. Hiroshima Mon Amour. Hiroshima es tu nombre. En Filmoteca 8 Madrid.